Amigos de La Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este jueves en la Vuelta a Veracruz en un teclazo voy a platicar que el dolor de cabeza de los jalapeños ha regresado y es que hay que reconocer que en dos años no se sufrió ya de bloqueos en las principales arterias de la capital veracruzana, sin embargo con el inicio de esta administración han regresado. El primero fue de nueve horas, hace aproximadamente un par de meses, cuando trabajadoras de la Sede Sol tomaron Lázaro Cárdenas para inconformarse por el pago retrasado a las estancias infantiles. Ahora le tocó esta semana a la Secretaría de Educación de Veracruz cuando integrantes de la Sede también bloquearon Lázaro Cárdenas durante ocho horas. Después de levantado el bloqueo la ciudad seguía colapsada y para recorrer un tramo de cinco o seis kilómetros se tardaba uno hasta hora y media. Está la gente molesta porque los bloqueos no únicamente representan pérdidas económicas para el comercio sino que incluso se arriesgan vidas de personas que son trasladadas en los hospitales y muy cerca de la SEP incluso hay nosocomios. Son pérdidas también para los trailers que toman esa vía de comunicación y no habrá sanción puesto que esta administración alienta precisamente este tipo de movimientos. Son seis años de gobierno. Habrá que ver cuántos, cuántos bloqueos como este se van a acumular. De esto y más le voy a platicar este jueves en La Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en hora cero punto MX. Yo soy Yamiri Rodríguez.